Muy buen día familia, Mateo Sánchez quien les habla de IQ Finance y el día de ahora señores traigo un video especial donde voy a hablar de algunas blockchains, proyectos blockchains que pueden ser el próximo killer de Tyrion, si bien esto es difícil de pasar, pero hay unas blockchains y algunos proyectos que están haciendo las cosas bien, que están desarrollando aplicaciones, que están haciendo crecer su ecosistema y creo que vale la pena darle un vistazo porque hay un potencial muy grande donde podemos hacer profi, así que si eso suena bien para ti, recuerda suscribirte, destrozar ese botón me gusta, dejar tu opinión en la caja de comentarios y sin más demora, entra video. Bueno familia, estamos aquí en el CoinMarketK, mercado sangrando, mercado en rojo, que es el mejor momento para comprar, recuerden que nosotros salimos de compras cuando hay sangre en la calle, cuando hay sangre en el mercado, es cuando nosotros podemos salir de compras, es el mejor momento para adquirir criptomonedas y por qué no que estas criptomonedas sean criptomonedas de blockchain. Entonces quiero explicarte varias cosas antes de entrar en materia, antes de comenzar a hablar de los proyectos y es que en el top 50, en el top 100 del CoinMarketK, te vas a encontrar proyectos como Solana, Binance, Ethereum, Bitcoin, Polkadot, Avalanche, Terra Luna, Litecoin, Algorand, Polygon, Stellar, Tron, en fin, una infinidad de proyectos que en su gran mayoría son blockchains y te quiero explicar por qué. No sé si has notado que en el top 100 del CoinMarketK, la mayoría de proyectos, como te lo acabo de mostrar, son proyectos que son blockchains, o sea, son la infraestructura donde vienen los desarrolladores a construir aplicaciones y plataformas DeFi, NFT Games, Launchpad, etc. Y por eso es que las blockchains son tan importantes porque es, digamos, la columna vertebral del ecosistema cripto. La blockchain es la columna vertebral del ecosistema cripto. Por eso la mayoría de proyectos del top 100 son proyectos blockchain, o sea, son, digamos, como el material base principal donde vienen los desarrolladores, como ya les comentaban, a construir, a desarrollar el ecosistema, a darle robustez a todo el mundo cripto. Entonces, no se te extrañe, no se te extrañe que en un futuro, en el top 20, solo veamos proyectos que son blockchain porque son lo esencial. Ok, quería dejar eso claro. Adicional a esto, hay tres puntos, hay tres pilares principales que las blockchains vienen trabajando. Y es, digamos, el gran dilema de todas, que es el gran triángulo del mundo cripto, que es la descentralización, la escalabilidad y la seguridad. Las blockchains se enfocan hoy en día en esto. Es un triángulo que todas las blockchains están tratando de solucionar. Ni siquiera Ethereum tiene estos tres aspectos, porque lo que ha venido pasando es que o encontramos una blockchain que era descentralizada, o encontramos una blockchain que era escalable, o encontramos una blockchain que era segura. Pero no encontrábamos esos tres puntos. Incluso, hasta el día de hoy, no hay una blockchain que se haya posicionado y haya dicho presente. Estos tres puntos ya están 100% funcionales. Entonces, ahorita, teniendo eso presente, podemos imaginarnos que hay una infinidad de oportunidades y que el mercado blockchain es demasiado amplio y hay espacio para muchos proyectos y para muchas blockchains. Por ejemplo, Bitcoin es muy descentralizada, pero no es escalable porque no se puede desarrollar. Bitcoin hoy en día sirve para, digamos, un activo de refugio, para almacenar valor en el tiempo y también para hacer transacciones y movimientos. En el caso de Ethereum, es una blockchain que no es tan escalable. ¿Por qué? Porque ya vimos el tema de los fees, si bien tiene el tema de los contratos inteligentes, fueron los pioneros, el tema de los fees, el tema de la gasolina por transacción, pues se ha hecho muy compleja ya que la red es proof of work, es una prueba de trabajo. Entonces, eso para que lo tengan presente, existen todo tipo de blockchains y este es el triángulo que todas buscan satisfacer en primera instancia. Ahora sí, Mateo, háblanos de blockchain. El día de hoy no voy a hablar ni de Ethereum, ni de Binance Coin, ni de Solana, porque como ustedes ya saben, pues están ahí en el top 5, top 6. Tampoco voy a hablar de Cardano, son proyectos que están ahí muy bien posicionados, que tienen ecosistemas, tienen muchas aplicaciones, muchos proyectos. Y por eso no los voy a tocar. Lo que quiero hablar el día de hoy es blockchains que tienen el potencial, cuando digo potencial, no es que vaya a suceder, pero sí tienen el potencial de pasar, por ejemplo, un Solana, un Cardano, un Binance Coin, ¿por qué no un Ethereum? Lo de Ethereum lo veo un poco difícil, ya que la capitalización de Ethereum es monstruosa, es abrumadora, pero el mundo cripto cambia. Hace 4 o 3 años el top 100, si ustedes buscan el top 100, quitando a Bitcoin de un lado, estaban otras monedas acá, incluso XRP era una de las primeras. Entonces, el mundo cripto se mueve, todos los días da de qué hablar. Por eso vamos a comenzar hablando de una blockchain que mencionamos en nuestro canal de Telegram, que se llama Avalanche. Una blockchain que está enfocada en todo lo que es DeFi y que en los últimos dos meses se ha pegado una subida impresionante. Fíjense en esto, último mes pasó de 56 dólares a valer ya, a llegar a 106 dólares. E incluso con la corrupción de Bitcoin, actualmente no se ha bajado de los 98, de los 100 dólares. O sea, súper bien, se ha mantenido súper bien, ha sabido pasar bien ese momento. Es un proyecto que tiene en circulación 220 millones de monedas y tiene un total supply de 391 millones de monedas, lo cual está súper bien, lo cual me encanta. Es un supply no muy grande. Eso le permite escalar bastante en su precio y aparte que tiene una capitalización de 21 billones de dólares. O sea, este proyecto ahorita no es poca cosa. Y a lo mejor ustedes se preguntarán, Mateo, ¿por qué esta subida? Resulta que hace un mes, aproximadamente a través del Fondo de Inversión de Capital de Riesgo, Trudiarios Capital, ellos recaudaron en una ronda de inversión aproximadamente 200, 300 millones de dólares, no recuerdo muy bien, para comenzar a desarrollar más aplicaciones y más infraestructura dentro de su blockchain. Entonces, ahorita Avalanche, lo que está pasando con ellos es que aparte de que están financiando nuevos proyectos, están comenzando a lanzar proyectos como lo es, por ejemplo, un Benki, que Benki, de hecho, su preventa fue en Daumaker, es una wallet, DeFi, y una wallet que tiene bastantes funciones. Vamos a ver si nos aparece. Mírenlo acá. Benki, este es un proyecto que está sobre Avalanche, incluso fíjense acá el contrato, y ya está en el puesto 588. Entonces, proyectos como este se están lanzando dentro de lo que es Avalanche, y es un ecosistema que viene creciendo mucho. Mateo, ¿le ves potencial? Sí, le veo más potencial, porque estamos hablando de un market cap de 21 billones de dólares, pero tenemos que recordar que estos proyectos, con el tiempo, tienden a capitalizar más, tienden a capitalizar más, y no me sorprendería que llegara, por ejemplo, a los 40, 50 billones de dólares, y ahí estos 98 dólares, contando de que tendríamos el mismo supply, considerando eso como una opción, podríamos estar hablando de unos 200, por encima de unos 200 dólares. Entonces, es bastante, bastante potencial lo que tiene esta blockchain como tal. Me gusta mucho el proyecto, más que todo porque se están enfocados en todo lo que es el tema de descentralización, todo lo que es el tema DeFi, pero pasemos a nuestra segunda blockchain, Terra Luna. Terra Luna es otra blockchain que está ahí pegadita de Avalanche, también la hemos comentado, tiene una capitalización de 16 billones de dólares, un total supply de 891 millones de tokens, y en circulación tienen 414 millones ahorita en mercado. Esta moneda me parece muy interesante porque tienen una stablecoin, tiene una moneda estable que se llama Terra USD, y esta moneda estable, estable, perdón, esta stablecoin, que es nativa de su ecosistema, tiene una gran particularidad, y es que está muy vinculada, muy vinculada, a lo que es el token nativo Terra Luna. Y fíjense acá, Terra USD, una moneda que siempre que valía un dólar, y lo que pasa con esta moneda estable, y Terra, y la moneda nativa Terra Luna, es que cada vez que se genera, cada vez, digamos, por decirlo así, que se imprime más Terra USD, cada vez que hay más Terra USD en circulación, se queman los tokens nativos de Terra Luna, por lo que genera una economía deflacionaria, ¿ok? En vez de ser un token que tiene, que aumenta su cantidad de tokens cada mes o cada año, ellos tienen deflación, cada vez hay menos tokens Terra en el mercado, lo que genera una fuerza compradora. Eso me encanta, aparte de que eso tiene, pues, una cantidad de beneficios. Si vemos en el último año, podemos ver que han subido una barbaridad. Estaban en... Esto es 3, el 3 del 19, del 2021, estaban sobre los 20 dólares. Aquí estaban en 3 dólares. O sea, es una locura. Hace un año, hace un año, estábamos hablando de que Terra Luna estaba en 3 dólares, y ahorita está sobre los 48, y creo que ha llegado a los 50 dólares. Fijémonos aquí en su máximo, ha sido de 54 dólares. Una barbaridad, una auténtica locura. Esta blockchain me encanta, tiene buenos protocolos de rendimiento, como lo es un Anchor Protocol, un Orion Money. Son proyectos de rendimiento, donde tú puedes apostar, digamos, stablecoins como Terra OSD, y generar un porcentaje de interés anual. Tiene muy buenos protocolos, hablando puntualmente de Anchor Protocol, se ha destacado muy bien. Esta es una blockchain que también creo que tiene demasiado potencial, que aún mismo estando en el ranking 13, creería que tiene como meterse en el top 8, en el top 7 fácilmente. Hablemos de otra blockchain que subió, y subió de una manera abrumadora, y no dijo ni siquiera adiós. O sea, subió de una manera, en serio, que yo no sé en qué momento entró en el ranking 54, del CoinMarketK, y es la blockchain de cadena. Su token actualmente cuesta 19.20 dólares, o actualmente 20 dólares redondeando. Tienen en circulación 157 millones de tokens, y un total supply de un billón de tokens. El market cap está en 3 billones de dólares, lo cual está súper bien. A lo mejor no es tanto como el de Terra y Avalanche, pero quiero mostrarles algo. Esto es una blockchain que hace un mes exactamente el 21 del mes 10, o sea, el mes pasado estaba en 3.6 dólares, 3.6 dólares. Estamos hablando de hace un mes aproximadamente, está en 3.6 dólares y alcanzó un máximo de 27 dólares. O sea, una locura en un mes hizo más de 7, 8 X y no estoy mal. Y esta blockchain tiene una particularidad, y es que es la primera blockchain, por lo menos dentro de lo que yo conozco, que dice, y cuando digo dice, es porque esto se tiene que ver en el tiempo, ya al haber alcanzado lo que es la descentralización, la escalabilidad y la seguridad. Esta blockchain incluso está sobre otra blockchain, que es Cosmos. Y Cosmos, recuerden que aparte de Polkadot, que trabaja con la interoperabilidad, Cosmos también está trabajando con todo lo que es la interoperabilidad. Y que es una blockchain también infravalorada. Pero hablando puntualmente de cadena, por estar sobre Cosmos, también trae la interoperabilidad que provee Cosmos, lo cual está súper bien. Entonces vemos una blockchain, nos podemos encontrar acá una blockchain que es interoperable, que tiene alta escalabilidad. Incluso les quiero mostrar esta imagen. Fíjense en esta imagen acá, cadena. Puede gestionar hasta 480 mil TPS, transacciones por segundo. Y en el tema de los feeds, fíjense que es absurdamente económico, ni se siente. Entonces es un poco como el tema de la blockchain. Es una blockchain que se metió en el ranking 100 y 50 demasiado rápido. Por eso les digo, no dijo ni adiós, simplemente comenzó a subir y no paró. Entonces esta blockchain, damas y caballeros, hay que tenerla muy en la mira, porque ahorita que comience a sacar aplicaciones, y esto quiero que lo aprendan también, las blockchains se miden, su avance se mide por la cantidad de aplicaciones que soporta. Por ejemplo, en el tema de Solana, ¿por qué ha subido tanto? Es porque ya hay más de 400 APIs o DApps que están construidas sobre ellas. Y muchas de ellas ahorita como Redium, Serum, Serum, han tenido mucho hype y ya tienen mucha utilidad en el ecosistema. Entonces, eso hace que la blockchain gane más capitalización, más credibilidad, y tiende a subir más de precio su token. Veamos ahora la blockchain de velas. Actualmente el precio de su token está en 0.49 centavos de dólar. Esto es otra blockchain que tampoco dijo adiós, simplemente se metió en el ranking 99 del CoinMarketK y está ahí, ya con una capitalización de un billón de dólares. Que recuerden que ya un proyecto que está en el top 100 es porque está con un billón o más de un billón de dólares en capitalización, lo cual genera mucha más confianza. Tiene un total supply de 2 billones, 124 millones de tokens. Dice que el total supply está en circulación, pero hay algo que hay que destacar acá y es que esta blockchain o este token tiene una inflación de un 7% anual. Entonces, pues eso crea una fuerza, digamos, a la baja constantemente. Sin embargo, puede seguir escalando su precio si la capitalización de mercado aumenta. Quiero aclarar algo acá. Algo acá, perdón, porque sé que muchas personas no lo saben. Y es que cuando un token es inflacionario, quiere decir que cada determinado tiempo hay más de estas monedas en circulación. Por en el precio de su token solo puede aumentar si hay más capitalización. O sea, si hay más money invertida en el proyecto. Eso para dejarlo claro. ¿Qué les puedo hablar de este proyecto? Este proyecto ya tiene un launchpad que ha hecho mucho hype y mucho boom, que es Bellaspad, donde se han lanzado algunos proyectos demasiado exitosos. Ya está comenzando a lanzar aplicaciones, lo cual genera más credibilidad. Es supremamente rápida. Como ustedes pueden ver, hay 414 mil personas que le hacen seguimiento a este proyecto. O sea, ni siquiera a cadena le hacen seguimiento tantas personas en el CoinMarketKey. Ni siquiera a Terraluna que tiene 377 mil. O sea, Velas es una blockchain que está en la mira del mercado cripto. Sí o sí. Y que yo les diría desde mi punto de vista que podría meterse también en el top 60, top 50 dentro de poco. O sea, vienen haciendo las cosas muy bien. Esta blockchain me gusta mucho. Hablemos ya de la última. No quiero extender más este video. Y claramente tenía que hablar de mi querida Mina Protocol. Una blockchain que tiene características muy particulares, que también vienen haciendo las cosas bien. No llevan ni seis meses desde que salieron al mercado. Ya están en el ranking 90 del CoinMarketKey. Actualmente su token está en 4.19 dólares. Tienen en circulación 296 millones de tokens y un total supply de 824 millones de tokens. El MarketCap que tienen actualmente es de 1.243.000.000 de dólares, lo cual está súper bien. Como les quiero mostrar acá en la gráfica, es un proyecto que hace, hablemos de tres meses. Hace tres meses estaba en 2 dólares. Incluso llegó a costar un dólar. Antes de esos tres meses, aquí estamos hablando de tres meses, pero hace cuatro o cinco meses antes estaba en un dólar. Y ya ahorita está en los 4 dólares y su máximo fue casi de 7 dólares. Vamos a ver si lo vemos acá. 5.9. Aquí dice 5.9, pero realmente llegó a 6.9.4, lo cual está súper bien. Este es un proyecto y una blockchain que promete ser la blockchain más ligera del mundo. O por lo menos hasta ahorita lo ha sido, ya que es una blockchain que siempre pesa 22 kilovatts, lo que pesan dos tweets en Twitter. Y esta blockchain, si bien aún no ha solucionado 100% de esto, digamos por las características tan particulares que tienen, puede ser una blockchain que llegue a solucionar todo este triángulo. ¿Por qué? Al ser una blockchain tan liviana, recuerden que las blockchains almacenan todos los datos, toda la historia, todo el historial de las transacciones y todos los contratos, todo lo que se ejecuta en una blockchain, se guarda en la blockchain. Y esto hace que con el tiempo la blockchain de Ethereum, de Bitcoin, de la misma Solana, de todos los proyectos, tienda con el tiempo a pesar más en gigabytes. Entonces, que la blockchain de minas siempre permanezca en un estado tan liviano, le permite a cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, con dispositivos ordinarios, cuando digo dispositivos ordinarios, que no necesitan un GPU, no necesitan una supercomputadora, con yo no sé cuánto de RAM, para poderse conectar y ser un nodo dentro de la red de minas. O sea, cualquier persona, de hecho, ellos en su página web, hablan de que, en un futuro, cualquier persona se va a poder conectar con un celular, y minar mina. O sea, imagínense ustedes conectarse y ser un nodo, a través de un celular, de una blockchain como mina. Entonces, ¿qué permite esto? Demasiada descentralización, porque absolutamente cualquier persona, desde China hasta Sudamérica, va a poder estar conectado a la red, y va a poder generar más descentralización. O sea, va a generar una blockchain demasiado descentralizada. Y en el tema de seguridad, lo mismo, van a brindar mucha seguridad. ¿Qué estamos viendo o qué percibo yo de mina? La escalabilidad. Necesitan ahorita comenzar a escalar, mejorar el tema de los TPS, y comenzar a sacar aplicaciones, proyectos sobre su blockchain. En ese tema, yo los veo un poco quedados, porque es un proyecto, de hecho, donde yo estoy invertido. Pero, sin embargo, es un proyecto que está en el top 100, una blockchain que promete mucho, y ellos solucionando este triángulo, no se les extrañe ver a mi aporto con el top 20, el CoinMarketK, muy posible en los próximos meses, próximos años. Así que, caballeros, no me extiendo más, quería hacer un review, digamos, hablando un poco de las blockchains, blockchains con potencial, no hablar de Bitcoin, no hablar más de Ethereum, de Solana, ni mucho menos de la vaina Smart Chain, sino hablar de blockchains, que realmente tienen potencial, más que para ser un killer, para meterse en el top 20, en el top 30 del CoinMarketK, y poder agregar valor, cada día más al ecosistema, sanar este triángulo, que el día de hoy, todavía no se ha sanado, así que si este video te gustó, encontraste valor en él, recuerda suscribirte, si llegaste hasta acá, dejar tu me gusta, dejar tu opinión, en la caja de comentarios, me gustaría saber, en qué blockchain, estás invertido, si tienes más Ethereum, si tienes más Solana, si tienes más Main, en qué blockchain, estás invertido, me encantaría leyerte, en los comentarios, así que no me extiendo más, fuerte abrazo a la distancia, bendiciones para todos, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!